El nombre del tema es Iceman, dos bonos y varios momentos aquí está rápidamente la agenda de nuestro tema ok entonces la primera parte es centros de masa y finanzas, aquí tenemos Spiderman que bueno pues aquí está con Bobby Drake, Iceman suponiendo que uno puede controlar tanto la temperatura alrededor de uno como la temperatura de uno mismo que uno puede crear puentes de hielo para deslizarse pregunta, ¿cuál es el principio físico que viola Iceman? no es que que este puente tiene un cierto centro de gravedad digamos por aquí y cuando él se desplaza hacia acá pues está moviéndose lejos y cada vez más lejos del centro de gravedad del puente que construye no debería de ser que el peso de él eventualmente por muy poco que fuera que el peso de él eventualmente tumbar el puente debería de ser entonces Spiderman se da cuenta y dice esto no I never saw anything like it o sea está muy sorprendido ¿por qué? pues porque porque hay una cosa que se llama centro de masa y Iceman pues se desplaza cada vez más lejos del centro de masa y los puentes no se caen entonces esa es la cuestión que saca de onda Spiderman ¿no? en la figura 1 se muestra como el mutante Iceman lucha contra Spiderman debido a una impresión equivocada las confusiones que conducen a los héroes a luchar entre ellos hasta que se dan cuenta de que están del mismo lado no han ocurrido en el multiuniverso de Marvel más que una o dos veces al mes no es de sorprenderse que Spiderman nunca hubiera visto nada como las rampas de Iceman pues muestran una estabilidad mucho más que solamente cuestionable cuando el héroe mutante se desliza más allá de los centros de gravedad de las rampas es el centro de masa también llamado centro de gravedad es un punto en el que un objeto se comporta como si toda su masa se encontrara concentrada exactamente en esa posición lo vemos por ejemplo con el lápiz bicolor el lápiz bicolor cuando nace o sea antes de que ustedes empiecen a usarlo tiene el final del rojo y el principio del azul en el mismo lugar al centro si se fijan siempre estamos hablando de unos entes que de peso total tienen uno pero dependiendo de cómo de cómo estén distribuidos de cómo está distribuida la masa pues esos centros se encuentran en un lado o en otro entonces miren aquí voy a poner el soporte x y aquí voy a poner la masa para el caso uniforme si x se distribuye uniforme entre 0 y n-1 entonces se dan de cuenta que está 0 1 2 y hasta n-1 estas son las probabilidades ahí están en este caso la esperanza de x o sea el centro de masa de x es n-1 entre 2 eso pues estará más o menos por aquí por otro lado si en vez de tomarme eso yo me tomo que x se distribuye binomial con n-1 experimentos y p con p diferente de un medio pues entonces su esperanza según lo que hemos visto es de el producto de los parámetros pregunta ¿cómo se ve esto de aquí? respuesta pues puede verse así este es un caso ¿no? ahora igual en el caso p igual a un medio este pues la cosa se ve un poquito más simétrica pero no es uniforme lo que yo quiero que ustedes observen es que para empezar tengo la misma cantidad de puntos en el soporte 1 2 3 4 5 en el dibujo que hice 1 2 3 4 5 en el otro dibujo que hice pero tengo diferentes distribuciones de los puntos y por ende tengo diferentes centros de masa y la lección aquí es que tengo la misma acumulación de masa es decir esta masa más esta masa más esta más esta más esta me acumulan cada uno igual que en este caso sin embargo tengo diferentes esperanzas porque tengo diferentes distribuciones en esta escena de X-Men 47 Bobby Drake habla directamente con el lector acerca de los mecanismos que explican sus poderes congelantes y da muestras de reconocer además la imposibilidad física de todos sus impresionantes poderes y aquí está este ejemplo viene de una enciclopedia dice consider a hundred bucks face value tens your bond entonces dice interest rates in the following cebo esto es importante porque en los ejemplos que nos presentan normalmente para evaluar bonos la de cupón y la de descuento nada más te dan dos y ya aquí yo les presento dos diez tazas cada una de estas es una taza spot es una taza spot y lo que tienen las tazas spot es que son tazas que funcionan en este caso esta taza funciona de cero a uno es decir de hoy a dentro de un año esta taza es una taza que funciona desde hoy y hasta dentro de dos años esta es una taza que funciona desde hoy y hasta dentro de tres años hasta el último año esta es una taza que funciona desde hoy y hasta dentro de diez años entonces yo les pido que me calculen el fair value of the bond at maturity until years from now from for H equal to 9 up to 0, o sea hasta el precio del bono, pues ustedes lo pueden hacer, vamos a calcularlo abrimos nuestro Excel entonces tenemos aquí Time y acá tenemos este flux, el flujo de dinero ¿vale? entonces tenemos en 0 en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 en 5, en 5, en 6, en 7 en 8, en 9 y en 10, este dinero es a tu favor ok, en 10 debería de poner 10 nada más o 10 más 100 110, listo vamos a poner interest rate y acá vamos a poner ahora sí present value, las tasas de interés, aquí son del 4%, 4.25% 4.5 4.25 4.2 4.4 y 4 ahí está, entonces voy a poner el valor presente de cada uno de los flujos entonces aquí el valor presente es de estos 10 entre 1 más lo que dice aquí elevado a la lo que dice acá entonces yo copio esto y bueno pues hacer hacer este rollo es súper fácil ¿no? porque ahora entonces puedo calcular fair values entonces el face value es simplemente la suma de todos estos perdón el fair value la suma de todos estos entonces si alguien pregunta cuál es el valor justo del instrumento esto es al día de hoy cuánto pagarías por esta cosa pues yo pagaría 148 entonces tengo eso para calcular el valor justo en tiempo 1 pues lo que hago es esto por 1 más esta tasa elevado a la 1 ahí está y así yo me lo puedo llevar ¿no? ahí está aquí nada más hay un pequeño detalle déjenme fijo esto listo ya sí porque si no me sale algo que no entonces aquí tengo los los valores justos del bono suponiendo desde luego que pues voy moviendo la la curva ahora sí que accordingly vale esto es me voy llevando el 148 al futuro este un periodo con la tasa de un periodo o dos periodos con la tasa de dos periodos o tres periodos con la tasa de tres periodos y así ¿sale? ahí está entonces aquí tengo lo que dice la pregunta esta ¿no? find the fair value of the bond at maturity ¿cuál es el fair value del bond at maturity? es 219 y luego at 9 8 7 6 5 4 3 2 1 pregunta suppose es el 2 suppose that the yield curve shifts up by 2% ahora entonces voy a copiar mi hoja voy a copiar todo esto de mi hoja todo todo lo voy a copiar voy a abrir una nueva y voy a poner otra vez lo mismo nada más que ahora la tasa de interés va a ser la misma que antes pero 2 puntos porcentuales arriba o sea 6% 6.25% 6.5% 6.25% 6.2% 6.15% 6.1% 6% 6% y 6% naturalmente pues aquí cambian las cosas cambian estos números naturalmente ¿no? este fíjense que en particular ocurre que el precio del bono pues se nos fue para abajo porque las tasas se nos fueron para arriba esto nos habla de un riesgo ¿cuál es? 148 versus 129 ¿cuál es el riesgo aquí? que pierdas una lana ¿por qué? porque porque si en vez de vender un bono yo vendo 100 ya no perdí 19 pesos ¿sí? ya perdí 1900 y si en vez de perder pero en vez de vender 100 vendes mil pues ya perdiste 19 mil ah perdón dólares 19 mil dólares si vendes 10 mil entonces perdiste 190 mil dólares al que le vende le conviene menos en este caso y le pierde a su inversión y aquí va la pregunta importante déjenme señalar esto para darles una pista le conviene menos si qué cosa pasa si sube la curva de tasas qué cosa creen que estaría buscando el actuario ya identificaste el riesgo ¿qué sigue? identifica el riesgo luego primero lo mide 2% ahora sí mitiga el riesgo el actuario identifica mide mitiga el riesgo ¿y cómo lo vamos a hacer? vamos a seguir leyendo las instrucciones dice plot the fair values of the bond versus time under the original and under the shifted curve at which point do the lines intersect dice grafican los valores justos del bono contra el tiempo en la curva de tasas originales y en la curva de tasas movida at which point do the lines intersect does this point change if the young curve shifts by an amount other than 2% es tan interesante ¿no? o sea si al hacer esa gráfica de los fair values contra el tiempo este con 2% para arriba con la original donde sea las líneas se intersectan ¿por qué? porque se intersectan entonces te estás hablando de un momento en el tiempo en el cual eres inmune bueno tu bono es inmune al cambio de las tasas entonces vamos a hacer eso aquí no me va a salir no me va a salir porque el Excel del iPad está súper más limitado que el Excel de ustedes entonces yo puedo hacer la gráfica de por ejemplo los fair values estos y aparte hacer la gráfica de los fair values estos y graficar contra el tiempo ¿no? hacer una gráfica de dispersión y ver cómo se ven y de hecho ustedes lo pueden hacer las dos en la misma gráfica háganlo en la misma gráfica esto versus esto y en la misma gráfica pónganme igual los mismos tiempos y esto de acá y me dicen si se intersectan las líneas está entre 7 y 8 está entre 7 y 8 yo lo calculé con precisión haciendo esto me tomé lo que hice fue que me tomé lo que vale el valor presente de ese flujo en ese momento en 5 por ejemplo lo dividí entre el valor presente total y entonces obtuve pesos para cada masa en el tiempo por ejemplo el peso de 1 el peso de 2 el peso de 3 y así hasta el peso de 10 es lo que obtengo después es el centro de masa del tiempo el centro de masa del tiempo y entonces lo que hago es que me tomo el centro de masa del tiempo con respecto del peso de los valores presentes de cada uno de los flujos originales y lo que estoy diciendo es que en ese momento el bono es inmune a los cambios en la tasa este concepto en finanzas se llama duración del bono pero en probabilidad se llama esperanza matemática así se llama y son la misma cosa entonces como pueden ver en física se llama centro de masa en finanzas se llama duración de un bono y en probabilidad se llama esperanza matemática la misma idea se aplica a las tres cosas pero con diferentes aplicaciones de un bono Gracias por ver el video.